Ahí están dándose la mano los contrincantes antes de la pelea y ahora sí. A ver, 3, 2, 1, listo. Bolivia versus Parú, Parú versus Bolivia. Río Camajo de Bolivia. Ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más. Ahí no más. Ahí no más. Correcto, ahí estaba Río Camajo de Bolivia frente a Renzo, Orposupa de Perú. A ver, señor juez, dice, uno más, una vuelta más. Una vuelta más, dice, una vuelta más, una vuelta más. A ver, a ver, ahora sí. Bolivia versus Perú, ahí no más, ahí no más. A ver, señores. A ver, señor juez, uno más. Una más, dice el público. Aquí dice el público, uno más. Y ahora sí, a la lancha. Sigue a la final. Río Camajo de Bolivia. En su renso, Orposupa de Perú. El boliviano salió con una fuerza grande. Ay, 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 Bolivia está con todo negro. Así es. El peruano con todo blanco, señoras y señores. Aquí no vale, no vale. Pensad nada. Todo en prima, señoras y señores, Perú versus Bolivia. Los bolivianos. Dale, dale, dale. Son importantes. Con la chica izquierda, ay, ay, ay. Se están castigando los dos amplios. Atención, se ve que conocen su oficio, conocen su trabajo. Se ve que tienen experiencia. Y lo están demostrando. Se estudian por un momento. Y luego siguen. Ahí están los dos. Yo creo que ya están sintiendo cansancio en esta pelea. Prácticamente. Bolivia versus Perú, señoras y señores. Hablando boxísticamente, sería el tercer rado el día de hoy. Claro. En el Tocanacuy, pero ahí está. A Canacuy. Una vez aquí. Ay, ay, ay. Venga los golpes. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Ahí está entregando. A su medalla, a su medalla. A nuestro representante oriviano y a nuestro representante peruano. Se ve que tienen. Todos, uno, listo. Ahí están, vamos ahí. Dale. Perú versus Bolivia. Bolivia versus Perú. Salieron con fuerza los dos. Perú versus Bolivia versus Perú. Ahí están. A ver. Perú versus Eber Combatiti. Bolivia, Perú, Perú, Bolivia. Ahí están, señoras y señores. Perú versus Bolivia. Bolivia versus Perú. Se van avistando las cámaras. Se van avistando los aplausos. Arriba. Versus Eber Combatiti. Ahí estamos. Así dice el señor juez. Está designando una pequeña revisión. Una pequeña revisión, lo dice. Atención. Es que la mano no tiene que tener absolutamente nada. Le parece que no ha estado bien amarrado. Por favor. Así es. Asegurar. Amarra. La venda. La venda de la mano tiene que estar acercada para evitar problemas. Perú, se amarran. Ahí está muy bien. El juez se está ayudando al contrincante. Y también en damas, en damas, linda picona de Bolivia versus Ana Palomina de Perú. Correcto. 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 Vamos. Sigue la pelea. Sigue la pelea. Ahí está. Perú, Bolivia. Bolivia, Perú. Elber Copatiti de Bolivia. Carlos Guerra de Perú. Estudiándose, midiéndose como tiene que ser. Como dos peleadores. Se nota que tienen experiencia. Son dos peleadores afiatados. Perú, Bolivia, Bolivia. Pero hoy se acaba. Un abrazo fraterno. Y un buen abrazo para los dos contentores. Un aplauso. Un aplauso. Ahí nomás. Digo el juez. ¿Qué dice el señor juez? Ahí nomás quedó. Ahí nomás quedó. Correcto. Ahí estamos. Señoras y señoras, Iván. Van las peleas extraordinarias. Listo. Ahí está, señoras y señoras, Perú versus Bolivia. Avanza. Vamos a ver ahí. Ahí los Fernández de Bolivia y Jonathan Chávez. Vamos a ir. Aventos ahí. Aventos ahí. Aventos ahí. Aventos ahí. Aventos ahí. Aventos señoras y señores. Ahí se van estudiándose. Fernández de Bolivia versus Chávez de Perú. Ahí va esquivando, señoras y señores. Ahí con todo. El boliviano. Atento el peruano. Atento señora. Chávez de Perú. Castigando, castigando, castigando. Castigando, chávez. Ahí se dan con todo. ¡Vamos! Vamos. Atentos, atentos. Perú versus Bolivia. Bolivia de Supermundo. Los reflejos son importantísimos. Aquí está la hinchada. La hinchada comienza a gritar. La hinchada aplaude. ¿Dónde está la hinchada? Ahí está Jonathan Chávez con esa bailadita. Con esa quimba. El peleador peruano. Se le queda la quimba al Takanacuy. Ese es el Takanacuy. Metiendo cabeza, metiendo puño. Con la quimba, con la bailadita. El peruano Jonathan Chávez por el Perú. El boliviano no se queda. Está guardando oxígeno. ¡Uy, uy, uy! Esa jugadita. Esa jugadita. ¿Qué tal pelea? Dos criollazos en esta pelea sensacional. Aquí está. Vamos. Se dan, se dan. Se sigue dando, se sigue dando. A todos, señoras y señores. Ahí está. Bolivia de Supermundo. Atentos, atentos, atentos. Hay cancha. Se ve que hay cancha. Se ve que hay cancha. Tienen experiencia. Ahí están. Son dos grandes triunfadores. No hay nada que hacer. Ahí estamos. Equitativamente están marcando su tiempo. Están marcando el estudio de ambos. No hay nada que hacer. Tienen experiencia. Sigue la pelea. No se detiene. ¡Pase! Ahí están los señores jueces. Al tanto, señoras y señores. Al tanto, los señores jueces. Perú. Ahí, ahí, ahí. La quimba boliviana no se queda atrás. No se queda atrás. Ahí estamos. Me parece que el peleador peruano es un poquito más gordito, me parece. Me parece, pero ahí está. Pero no pierde la agilidad por ellos. De ninguna manera. Sigue ahí. Vamos, vamos ahí. Ven, ven, dice. Ven. Ven, acércate a ver. ¿Qué dice? Quedó. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Tres, dos, uno, cero. Vamos, ahí estamos. Linda Tijona de Bolivia con su banda frisadita. Lleva su chateco rojo. Con acueltos típicos, diseños incaicos. Y ahí está con sus zapatas. Sandania Zofato se está dando. Ahí, ahí, ahí. Se está dando duro. Ahí está. Linda Tijona de Bolivia versus Anda Palomino de Perú. Anda Palomino sigue. Sigue, sigue. Nilda Tijona. Castigando duro, Hilda Tijona. Linda. Ay, ay, Nilda está ofiando. Así es. A ver, dos, señoras y señores. No vale calar los pelos. No vale calar los pelos. Por favor, los cállanos. Una vueltita más, me parece. A ver, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los jueces? Ahí lo deciden. ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dice el público? ¿Una vuelta más? ¿Qué dice el público? Una más, dice. Una más. O ya no. Está dividida la decisión del público, me parece. Una más, dice el juez. Ahí dice, una más. ¿Qué dicen los contendores? Una más y esto se acaba. Ya, a ver, ahí está. Esto se acaba. Hilda Tijona de Bolivia. Con Ana Palomino de Perú. Vamos a ver qué es. A la hora de 3, 3, 2, 1. ¡Va! ¡Listo! Ahí está. La pelea, señoras y señores, Perú versus Bolivia. Atentos, atentos, atentos. Ana Palomino tiene experiencia, tiene mucho recorrido, tiene muchas peleas ganadas. Y, por supuesto, aquí está demostrándolo. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Correcto? Señoras y señores, ahí está Nilka Picona Bolivia. ¡Ana Palomino! ¡Puño limpio! ¡Limpio, limpio, solamente puño limpio! ¡Limpio, limpio! ¡Ahí quedó! ¡Qué doy! ¡Qué doy! ¡Ahí quedó! ¡Qué doy! ¡Se dan las manos, señores! ¡Se dan las manos! ¡Se dan las manos! ¡Ay, no más, por favor! ¡Sin piconería! ¡Sin piconería! ¡Claro, el que pica o el que se pica pierde! ¡Así es! ¡Ahí está! ¡Una pelea como debe de ser, señoras y señores! ¡Las mujeres! ¡Vamos a ir! ¡Persi! ¡Versus Armando Taip de Perú! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Ahí está Bolivia versus Perú! ¡Perú versus Bolivia! ¡Ahí está volviendo un puñetazo! ¡Ahí con polo negro de Bolivia! ¡Come torso! ¡Ahí no va a saber! ¡A ver, jueza, por favor! ¡Tiene que estar mosca, mosca, señor juez! ¡La segunda! ¡Ya, a ver! ¡Siguiente, siguiente, Jan! ¡Siguiente, siguiente! ¡A ver, otra más! ¡Vapá, otra más! ¡Para quitarle las dudas! ¡Vamos a ver qué pasa aquí! ¡Vamos a ver lo que quedaron! ¡Una vueltecita ahí! ¡Correcto! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahí está! ¡Tres, dos, uno, listo! ¡Y ahora comienza! ¡Vamos a ver ahí! ¡Comenzó la segunda vuelta! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Galizaya! ¡Galizaya! ¡Y el mando traigo por el Perú! ¡Dos contrincantes se agarran! ¡Ahí estamos! ¡Castigándose! ¡Castigándose ahí! ¡Castigándose! ¡Muy bien! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Los jueces a la expectativa! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¡Patada y puñete, señoras y señores! ¡Vale, vale! ¡Limpiamente lo golpe! ¡Limpiamente! ¡Los jueces en un trabajo grande de Chundivircas! ¡Esas latas no deben de estar en la pista! ¡De combate, por favor! ¡Qué pasa! ¡La pista tiene que estar limpio! ¡Ahí que dice el público! ¡Qué dice el público! ¡Queda ahí! ¡Queda! ¡Queda ahí, entonces! ¡Queda ahí! ¡Aquí! ¡Entre los peleadores! ¡Sea la hermandad de Bolivia! ¡Vesus Marcos Morales de Perú! ¡Ahí está la voz de tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Castigándose! ¡Comienza la contienda! ¡Comienza la conflamación! ¡Vamos a ver quién es quién! ¡Recibiendo los golpes Perú! ¡Bolivia sale con todos! ¡Bolivia sale con todos! ¡Ahí con todos! ¡Así es! ¡Con todos! ¡Señora, señores! ¡No vale agarrar! ¡No vale agarrar! ¡Vamos a ver ese diseñamiento! ¡Puño limpio! ¡Patada limpio! ¡Correcto! ¡La respuesta! ¡Los jueces a la observación! ¡Al milímetro! ¡Por favor! ¡Los jueces atentos a la jugada! ¡Bolivia con el pie y los puños usando! ¡No veo el Perón utilizar los pies! ¡Pero ahí está tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¡Patada y puño! ¡Patada y puño! ¡Vamos ahí! ¡Señoras y señores! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo, señores y señores! ¡Perú versus Bolivia! ¡Bolivia versus Perú! ¡Y se van preparándose ya! ¡Vamos! ¡Recibiendo las palmas del público! ¡Por su entrega! ¡Por ese coraje que tiene! ¡Y esa limpieza! ¡Y la barra! ¡Ajá! ¡La barra! ¡La barra! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Ven esos palmas! ¡Ven esos palmas! ¡Ven esos palmas! ¡Eso! ¡Aca de puñete! ¡Pacara y puñete! ¡Qué dice señor juez! ¡Qué dice señor juez! ¡Una respirada! ¡Dice! ¡A ver! ¡Una vuelta más! ¡Me parece! ¡Qué dice el público! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más! ¡Qué dice el público! ¡A ver! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Quedó que no! ¡Quedó ahí! ¡Quedó ahí! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Vamos a ver ahí, vamos a ver, correcto, el primer serpaso, ahí estamos, señoras y señoras, el boliviano está con una furia enorme, ahí estamos entregándole, eso, yo creo que una vuelta, una vuelta más, creo yo, creo yo que sería, una vuelta más, los dos contendentes están de acuerdo, una vuelta más, la segunda bala del siglo, a ver qué dice, ahí nomás dice, ahí nomás, ahí nomás, qué nombre entonces, los aplausos, señoras y señores, ahí está Jordán Taipe de Perú, inicia la pelea, Cristian Calizaya de Bolivia, versus Jordán Taipe de Perú, ahí está, vamos a ver, Jordán Taipe es su aniversario, recuerda, son dos años de trabajo, son dos años de disciplina, de prepararse, Cristian Calizaya tiene lo suyo, representando Bolivia, esto lo hace idiomas internacionales, dos preparados, mismo peso, misma talla, ahí están, preparándose entonces con todo ya, ahora sí, vamos a demostrarlo en el gran escenario de combate, y ahí está, señoras y señores de Bolivia, atentos, atentos, Cristian Calizaya de Bolivia, versus Jordán Taipe de Perú, se van dándose todo por el todo, ahí está Perú versus Bolivia, los dos se ven de frente a frente, atención, señoras y señores, Cristian Calizaya de Bolivia, llegó a cantar entre Perú, frente a frente, hoy en su segundo aniversario, Jordán Taipe, y ahí está el público, a la espectativa, firmado todo este gran espectáculo, Cristian Calizaya desde un principio dijo, sí, yo estoy con Jordán Taipe, yo viajo al Perú, directamente desde Bolivia, vamos a ver en esta parte tan importante, viene una patada, ahí está, directo al mentón, directo al mentón, ahí está Jordán Taipe, vamos a ver, yo creo que va a haber una segunda vuelta, o no sé, o no sé, vamos a que el público lo diga, correcto, quedó ahí, ¿dónde están los aplausos? ¿dónde están los aplausos? Esas palmas peruanas para Perú-Bolivia Segunda vuelta dice, segunda vuelta dice, a ver qué dice, segunda vuelta, a ver, uno más, pero ahí, vamos a ver, queda ahí, queda ahí, ya tiene la medalla, queda ahí. En esta primera pelea, señoras y señores, comenzamos entonces, ahora sí, esta es la primera pelea, chico loco de Anta Concha, ahí estamos, vamos a ver, primera pelea. Chico loco de Anta Concha, ahí está, chico loco de Anta Concha, con polo negro, y con el torso desnudo, señoras y señores, está, ojitos, a Jasi de Ayacucho, dale, dale, ahí, 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 el que tira, tira, el que no tira, se retira, señoras y señores, ahí está la pelea, ahí, 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 firmado ahí, felicitación, aplauso, el abrazo de amigos, correcto, el aplauso correspondiente. Tomás, bienvenido, color blanco, David Lizana, de Juan Cabelito, con el torso desnudo, a ver, el que tira, tira, ay, 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 dale, dale, los dos, con pantalones, pitillos, y zapatillas. ¡Uy, la ley! Terminó, terminó ahí, correcto. Fuerte los aplausos, señoras y señores. El abrazo siempre después, un abrazo limpio, así como una pelea limpia que fue. Correcto, ahí está, uno, Shancasi de Ayacucho, y David Lizana, de Juan Cabelito. Dieciséis años, bandido de Troya, versus chico de Choca Alta, con polo negro. Los dos tienen una característica única, usan el fajín tradicional en la cintura. Vamos a ver, ahí estamos, bandido de Troya, frente a chico de Choca Alta. Y ahí está, señoras y señores, estudiándose, primeramente. Un estudio, sí, cuerpo a cuerpo, milimétricamente. Ahí estamos. Correcto, el primer golpe, el mentón, de parte de bandido de Troya. Bien. Correcto, ahí está. Sigue golpe a golpe. Golpe a golpe. El castigo ha sido mutuo, esto terminó. Y ahí está, ese abrazo final. Adelante. Adelante. El primer derechazo. Que nos hace mucho daño. Pero ahí está. Listo. Ahí nomás, ahí nomás. A ver, a ver, señor juez. Ya. Quedó, quedó. Correcto, terminó, terminó. Terminó, terminó. Ha debido de terminar cuando cayó uno. Pero siguió. Y al final cayeron los dos y punto. Eso quedó. Eso quedó ahí. Cayeron los dos y punto. No, no, no tenemos el nombre del segundo contrincante. El segundo contrincante, sin nombre. Por favor, se están estudiando en estos instantes. Vamos a ver esa mirada fija en la dirección. El primer pie que sale al aire. Y ahí estamos. Se trenzan por nueve segundos. Vamos a ver qué pasa. No está animado. Ay, ay, ay. Hermanos, ay, pe, señoras, señores. Con el vivirí de color blanco o franja de color rojo. Ahí, ven. Polo manga cero, sin franjas. Y ahí está, con el número 51. El siguiente contrincante. El número 23 para el otro contrincante. Ahí está. Se están pensando. Siguen estudiándose bastante. Ahí estamos entonces. Vale puños y patadas. Vale puños y patadas. Atención, eso. Muy bien. Contado con todo, señoras y señores. Ahí está. Fuertes los abrazos. Y los aplausos. Terminó esta pelea. Terminó esta pelea. Ahí está. ¿Quiénes son, Alberto? ¿Quiénes pelean? Debe cantar más Purimac. El de plomo. Polo de color plomo. Ya del otro no nos han dado el dato, por favor. Ahí estamos entonces. Comienzan a castigarse. Comienzan a castigarse. A Purimac presente en esta pelea. De color plomo de Purimac. Y el contrincante con el colo manga cero. Negro. Ahí estamos en este golpe. Así es. Dame que te doy. Dame que te doy en la pelea. Puño limpio. Como tiene que ser. Puño limpio. Vamos a ir. A Purimac versus Huancabelica. Huancabelica de polo negro. A Purimac de polo plomo, señoras y señores. Guantes o venda morada para a Purimac. Para Huancabelica. Para Huancabelica. Y para Purimac. La venda color azul. Ahí está. Mi gol. Esto es una entrega y recibida. Recibo y entrego. Se siguen estudiando. Se siguen midiendo los contrincantes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la habilidad? Del de polo rojo. Y una habilidad para esquivar los golpes. Ahí estamos. Y ahí están, señoras y señores. Los señores jueces. Somos testigos. De esta pelea son dos muchachos de 16 años de edad ambos. Ellos serán los futuros de Pajanaco. A ver, señor juez. Parece que quedó ahí. El abrazo fraterno. El abrazo correspondiente. Listo. Comienza la pelea. Comienza la pelea, señores, señores. Aquí en el complejo Santa Rosa. Pelea, pelea espectacular. Peso mediano. Están los dos. En cuantadas condiciones de talla y peso. Es el estudio respectivo. Peso pluma. Peso pluma. Ahí estamos. Súper pluma. Ahí estamos. Vamos a ver las patadas. Luego de las patadas que está recibiendo. El contrincante. Puño limpio. Que el otro responde. Se responde. Se da y se responde. Ahí está. Se resiste el golpe. Se aguanta el golpe para poder lograr un triunfo. Lograr hacer daño al contrincante. Ese puño grande y limpio. Y sigue la pelea. Dos de estilo libre. Aquí con Yomax Internacional. Aquí está. Se da un abrazo fraterno. Listo, listo. Perfecto. Ahora sí. Tres. Tres. Dos. Uno. Y. Ahí ya. Primero se da la mano. Listo. Nuevamente, nuevamente. Tres. Dos. Uno. Listo. Comienza Perú, Bolivia, Bolivia, Perú. Maribel Quiñones de Bolivia. Y Nancy Quiste, Perú. Perú con esas fanda, con esa pollera colorida. Bolivia con esa fanda prisada. Al estilo de la santa tierra. Atención. Se da y se suelta. Se toca y se suelta. Se toca y se suelta. Sigue agarrarse. Sigue agarrarse. Sigue agarrarse. Atención. No vale jalar el cabello. No, no, no. No vale. No vale. No se detiene la pelea por favor. No se agarra. Simplemente se... Cuñete patada. Exacto. Cuñete patada. Cuñete patada. Se va. Cuñete patada. El pelo no se puede ganar. No se puede. Eso no está permitido. A ver por favor. Siguiente, siguiente. No, no se puede ganar el pelo por favor. Eso no está permitido. A ver fuerte los aplausos. Con trincantes. Con trincantes abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. 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 Ahí, ahí, ahí. Correcto. Puede haber una segunda vuelta. Una segunda vuelta. El peruano pide una más. No se convence. Pide una más. No se convence. Ahí está. Sin agarrar, sin agarrar. ¡Ay! ¡Está flaco! Patada limpia. ¡Puño limpio! Bueno, son limpios. Como tiene que ser. ¡Está flaco! Ahí está. Correcto. Ahí estamos. ¡Valle! Señoras y señores. ¡Está resistiendo el peruano! El boliviano está castigando. El boliviano está con un empoderamiento grande. Sigue con las patadas. El peruano. Vamos a ver ahí. Correcto. Sigue ahí la pelea. Continúa la pelea. Están datos ahí integrados. Ahí se dan. Perfecto. Ahí estamos. ¿Qué dice el campanazo? Queda ahí. Se dan la mano. Un abrazo. Y eso terminó. Correcto. Terminó. El boliviano. Ahí está esta pelea. Resistió bien el peruano. Resistió bien el peruano. Los gananes y Antamamba ya están. ¡Sí!